Y lo que nos interesa es conocer la opinión de los usuarios. Martín Macor, trabajando en vivo en Paraná. Adelante. Bueno, Eva, a ver, no perdamos tiempo y vamos con el testimonio a ver de la gente, ¿no? Los usuarios del transporte urbano de pasajeros que están aguardando, por ejemplo, ahora en colectivo aquí en la zona de calle La Prida, Plaza Alvear, para ser más preciso. Así que le vamos a ver, vamos a tratar de charlar con la gente, a ver si están al tanto de esta posibilidad. Si saben, el objetivo por parte del empresario es llevar el boleto a 200 pesos. No sé si sabías algo o no. Y la verdad que me acabo de enterar. Esa es la idea. Sí. Que quieren de Buses Paraná. ¿Vos qué pensás? Y la verdad que creo que Buses Paraná actualmente está siendo todo un desastre, siendo que quiere llevar un boleto a 200 pesos cuando los horarios a veces no corresponden a lo que deben ser, algunos colectivos no están en condiciones. Y la verdad que me parece algo realmente absurdo. Bueno, muy amable. ¿Nadie de qué? Bueno, muy bien. Ahí estamos viendo incluso la gente que está esperando acá para abordar el colectivo. A ver si podemos tener el testimonio de alguien más. Ustedes saben que no es tan fácil. Los ven a nosotros y es como que escapan acá. ¿Cómo le va, amigo? ¿Qué dices? Hola. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Está esperando el 7. El 7. ¿Tiene alguna demora? No, por eso yo llego y al ratito me viene. Bueno. ¿Qué saben de esta propuesta de Buses Paraná que sostiene que el boleto de colectivo se tendría que ir para que sea viable dentro del sistema? Tendría que salir 200 pesos. Estamos todos pobres. No creo que lleguen. Bueno, esa es la idea de la empresaria. Sí, estamos todos mal. No creo que lleguen a esa gente. Usted dice que no. No. Bueno, muy bien. ¿Usted, si tuviera que calificar el servicio? Está muy bien el servicio. Algunos digan que no, pero se matan esta gente laburando. ¿Los colectiveros, los choferes? Sí. Sí, se matan trabajando. Porque yo lo veo a ese hombre que me trajo día y noche. Así que yo pienso que sí. Bueno, muy bien, muy amable, señores. Gracias. Gracias. Bueno, ahí otro testimonio. Claro, el valor al trabajo del chofer, ¿no? Con respecto. A ver, ¿cómo te va, Kese? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, queríamos saber si estabas al tanto de esta idea del empresariado que sostiene que para que el sistema sea viable, el boleto colectivo tendría que salir en Paraná, algo así como 200 pesos. ¿Qué pensás? No estoy tan informado como para dar una opinión que me sienta, que sienta que es correcta, así que... Bueno, pero ¿se acomoda el tema del bolsillo o no? Todo el mundo se queja por lo que sale. No, no, técnicamente no. O sea, hablando literalmente no, no se acomoda. Bueno, si tuvieras que calificar al servicio, ¿qué línea tomás? El 7 y el 20, justamente, en el 7 acá. Ahí está. Y el que tomás, ¿cómo lo calificás? Está bien, no está mal. O sea, ¿cómo decirle...? Bueno, no lo pierdas. Que no lo pierda, por favor. No, no, para que perdimos algo, creo, Eva. Ah. A ver. ¿Qué pasó? Acá está, mirá. Que no pierda el colegio. Acá lo estamos ayudando, acá el amigo. Ahí está. Ahí está para el auricular, vaya. Ah, claro. El auricular, sí, son inalámbricos. Ahí está, esperando el cole. Los chicos también que están tomando el colectivo, muchos que están tratando de volver a su casa. Vuelve a despedir. Ahí está, los chicos, ¿eh? Bueno. Bien. Bueno, ahí estamos, con esta polémica que también se da a partir de este deseo, ¿no? El sector empresarial, de buses para nada, de llevar el boleto a 200 pesos. Bueno, ahí teníamos un poco las voces por parte del usuario, muchos de ellos tratando de volver a esta hora ya a casa, Eva. Gracias, Martín. Hasta luego. Muy bien, hasta luego. Y seguimos con este tema.